Muchísimas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. El Instituto Costarricense de Electricidad ha informado que durante este jueves y viernes varias comunidades del Cantón de Pérez de León, específicamente los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores, se verán afectadas por una interrupción programada para realizar algunos trabajos importantes. Alrededor de 55 mil usuarios serán los afectados durante ambos días durante las labores que se van a estar realizando principalmente en horas de la mañana. Para ampliar los detalles propiamente de cuáles son esos trabajos, cuál es el objetivo y además cuáles son esas localidades que van a tener esta interrupción, vamos a enlazarnos vía Zoom con Don Marvin Zúñiga Álvarez, quien es el coordinador de gestión de la distribución Región Brunca, División de Distribución y también Comercialización del Instituto Costarricense de Electricidad. Don Marvin, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato. Cuéntenos de qué se trata este proyecto. Claro, con todo gusto. Bueno, como parte de las previsiones que la institución toma para la prestación del servicio eléctrico, pues en todas sus comunidades está la revisión continua de las infraestructuras y los elementos de la red. Como parte de la entrada del fenómeno de la niña o de la transición de la época seca a la época lluviosa aquí en la zona sur, pues hemos realizado un trabajo arduo para identificar ciertos sectores que necesitan un mantenimiento mayor que solo se puede realizar bajo una suspensión eléctrica programada o como nosotros le llamamos una interrupción programada. Y hemos definido dos fechas muy importantes para las comunidades cercanas a San Isidro del General, que son el próximo jueves 18 y viernes 19, donde vamos a hacer dos suspensiones programadas bastante grandes, donde vamos a afectar a bastantes barrios. Como mencionábamos, don Marvin, son alrededor de 50 mil personas las que van a verse afectadas. ¿Qué sectores estamos hablando el jueves y cuáles sectores estamos hablando de viernes? Claro, bueno, para el jueves 18 de abril la suspensión programada que tenemos definida va a partir del hogar AMA, de las cuchillas que se encuentran cerca del hogar AMA, después de las instituciones públicas que tenemos por ahí, cerca del tránsito y hasta el cruce de Dominical, de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Y incluyen lugares como Dorobando, Vista de la Laguna, Villaligia, Pavones, Cocorí, La Ceniza, Rosario Pacuar, Pacuarito, Alto San Juan, El Salvador, Platanillo, Tinamaste y Barú. Son algunas de las comunidades que se van a ver afectadas con la salida de este próximo jueves 18. Ahí estarán atendiendo un total de 94 técnicos que van a estar realizando actividades en diferentes sectores. Algunas de las actividades que vamos a realizar este jueves van a ser cambio de postes, de rajes, de heladores y, como indiqué al inicio, pues alguna poda de algunos sectores que solo se puede realizar mediante la suspensión del frío eléctrico. Para el próximo viernes 19, la suspensión programada pues es un poquito más complicada porque ahí vamos a sacar por completo lo que llamamos el circuito Industrias. Entonces, desde la salida de la subestación aquí en los chiles vamos a suspender todo el frío eléctrico de ese circuito que sale en Barrio Corazón de Jesús, ahí cerca de Acabados Boston, ahí tenemos la salida de ese circuito trifásico y dejaremos sin servicio eléctrico de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde todo el margen izquierdo de la carretera interamericana, desde Acabados Boston hasta la Bomba del Rodeo afectando lugares como Walmart, como Dos Pinos, como la Hotelera del Sur, por ejemplo todo ese sector izquierdo desde Acabados Boston y además hacia el sector de San Isidro en general, ese circuito que llamamos Industrias es el que atiende barrios como Sagrada Familia, Cocoría, Aeropuerto y llega hasta Loyón devolviéndose hacia el Polideportivo llega hasta la entrada de Pacuarito y ahí nos devolvemos hacia el Polideportivo todo ese sector ahí del centro de San Isidro sin embargo no vamos a afectar al hospital, claramente el hospital va a contar con un frío eléctrico por la relevancia que tiene el área cercana al hospital. Un punto importante, don Marvin, en el caso específico de la ciudad propiamente de San Isidro del general, ¿habrá alguna afectación o qué puntos específicos no? Por el Polideportivo y vamos a afectar lugares como Riosepo, Corazón de Jesús, Lourdes todo lo que es Walmart, Daniel Flores, Barrio de la Fuente, Palmares, todo Palmares finca municipal, el Hoyón, La Palma, el Roble y hasta el sector más o menos por donde queda el restaurante Picardos, todo ese va a ser el sector que se va a ver afectado pero no el centro de San Isidro, a partir del Polideportivo ahí todo eso va a quedar respaldado. ¿Polideportivo en Barrio de las Américas sí se va a ver afectado? Digamos, ¿ahí dónde está el CENASA, el Ministerio de Agricultura? Sí, la configuración que tenemos para alimentar San Isidro son cinco circuitos por la Interamericana viajan tres de ellos, entonces hay comunidades que se van a ver afectadas y otras no, entonces ahí lo que nosotros indicamos a los clientes es que por favor llamen al 1026 y con su número de enlice nosotros le vamos a poder verificar si se va a ver o no se va a ver afectado con estas suspensiones programadas para el próximo jueves y viernes. Bueno, como usted explica, es un trabajo bastante grande que se va a estar desarrollando. ¿Cuánto personal se va a estar distribuyendo y exactamente la inversión y qué es lo que se va a hacer? Para nosotros es muy importante garantizar a nuestros clientes la calidad del servicio. Cuando pasamos de la transición seca, de la época seca a la época lluviosa, los circuitos eléctricos de distribución sufren mucho. Entonces lo que estamos previendo es un mantenimiento para esta transición. Entonces eso va a dar como resultado una mejoría en la calidad del servicio que brindemos a la época lluviosa para los barrios antes mencionados. Es muy importante para nosotros y como indiqué, muchas de esas maniobras, sustitución de postes, poda de algunos árboles que no se pueden realizar, energizadas las líneas, cambio de elementos de la red de aisladores cruceros, es muy importante para nosotros. Como le indicaba anteriormente, para el jueves van a participar 94 técnicos y para el viernes son 104 técnicos que van a estar trabajando en todos esos circuitos para mejorar la infraestructura eléctrica con la que brindamos el servicio. ¿Eso incluye qué? ¿Cambio de cableado? ¿Qué exactamente obras se van a concretar? No, el cableado no se va a sustituir, se sustituyen los aisladores y los cruceros que son los elementos con el cual los conductores se soportan sobre el poste. Cambio de postes como tal, algunos postes que tenemos fracturados, con algún tipo de daño se van a sustituir y principalmente la poda, poda de árboles que estén sobre la línea eléctrica. ¿La inversión en este proyecto, don Marvin? Sí, es una inversión bastante alta que incluyendo maquinaria y equipo sumará más de 400 millones de colores. Finalmente, don Marvin, el llamado que le hacen ustedes a los usuarios también que quieran consultar si donde reside va a tener afectación. Yo creo que lo más importante es que nuestros clientes sepan que estas actividades, si bien van a tener una afectación en horas de la mañana, en jueves y viernes, está pensada para garantizar la continuidad y calidad del servicio que brindamos en la comunidad de San Isidro y Aledañas. Si hay alguna duda sobre la información que hemos brindado, que por favor se comuniquen al 1026. Con su inicio vamos a poder ubicarles si realmente se van a ver o no se van a ver afectados. Como indico, San Isidro en general se alimenta con cinco circuitos, entonces solo vamos a impactar dos de ellos. Entonces, algunas de las comunidades que tengan dudas, pues por favor que llamen al 1026 y ahí les vamos a atender con mucho gusto. Conversábamos con don Marvin Zúñiga Álvarez, Coordinador de Gestión de la Distribución Región Brunca, División de Distribución y Comercialización, que nos daba amplios detalles sobre precisamente esta interrupción programada que tendrá el ICE tanto este jueves como viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Gracias! Gracias. Gracias.